Muchas gracias, Raúl. Me parece importante lo que habéis dicho, me parece importante el planteamiento ese de que, los dos habéis hablado de la diversidad, que está presente en nuestra sociedad, está presente en nuestras escuelas y tenemos que tenerla presente en nuestro trabajo, es lo que nos habéis venido a decir, porque si no, no vamos a ser capaces de identificar las cosas cuando tengamos problemas ni de encaminar la educación hacia la integración de toda esa diversidad. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? ¡Qué rápidos sois! Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo, la verdad, como no vengo tampoco del ámbito educativo, realmente, os estaba escuchando, estaba diciendo que como no vengo del ámbito educativo, sino del ámbito social, realmente, cuando os estaba escuchando, y estaba dando vueltas a lo que estabais comentando en cuanto a qué tipo de actuaciones realmente se pueden establecer. Y lo que pensaba, mientras os escuchaba también, es cómo realmente nosotros, desde el colectivo LGTB, nos hemos hecho visibles. ¿Cuál ha sido la aceptación? ¿Cómo empezó realmente esa aceptación que lleva ahora a que realmente la sociedad en España tenga un 80% de acercación a nuestro colectivo? Y estaba pensando en realmente... Esa visibilidad se dio también a través del espacio público y a través de un espacio lúdico. Entonces, cuando escuchaba todo lo que estabais planteando realmente, ese tipo de actuaciones que desde el colectivo LGTB se han hecho, que es esa presencia realmente de fiesta, que iba seguida de un ámbito político claramente, que apoyaba esa presencia, si es posible llevarla al ámbito educativo. Sé que la metodología lúdica dentro del ámbito de lo que digo está y está presente, pero me gustaría saber si realmente se puede incorporar de una manera mucho más directa. Quiero decir, para que esto sea la celebración de la diversidad, y no como esa problemática tremenda que tenemos siempre al presentar la diversidad, y que si eso tendría unos efectos también más positivos. Y estaba pensando en iniciativas que se han hecho en otros países, en Europa. Quiero decir, ese momento en que desde la educación formal se decide que mañana los chicos van a venir con faldas y vamos a cambiar los roles de género y vamos a cuestionar los estereotipos, si también son factores que desde esa perspectiva yo creo que tienen bastante importancia, aunque parecen sumamente superficiales, pero detrás de eso hay un contenido. Y me gustaría reflexionar con vosotros y saber qué pensáis de todo esto. Realmente, muchas gracias. Hola, buenos días. Soy María, educadora social del ámbito escolar. Y hay dos cosas que me comen. La primera, si la familia es el primer agente socializador y la escuela el segundo, y todo lo que se da en el colegio viene aprendido de los adultos y del contexto privado del alumnado, y si además lo público se paraliza en la puerta del ámbito privado, quiero decir que el derecho privado no entra a menos que haya una denuncia, no se puede intervenir, ¿por qué solamente se enfoca hacia la educación en las escuelas? Cuando esos niños lo están viviendo, el racismo, la xenofobia, la marginación en su casa, y no se interactúa con las familias, que es el foco principal. Y el segundo, estamos hablando del respeto a otras culturas, a la interculturalidad, el derecho a la identidad, pero ¿dónde están los límites? Quiero decir, sé ahí determinadas culturas que atentan o no respetan los derechos humanos. Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Debemos tolerarlo todo? ¿Debemos hacer una nueva educación en valores? Son dos cosas que me comen. Y creo que sois las personas idóneas para resolvérmelas. Gracias. Muchas gracias por vuestras preguntas. Voy a empezar por Mar, que creo que es muy importante. Totalmente de acuerdo con las dos cuestiones. Una, claro, no podemos olvidarnos, hablamos mucho de formación del profesorado, hablamos mucho de la escuela, pero claro, yo creo que tenemos que ampliar la mirada. Las familias, los padres, las madres, la comunidad educativa en su conjunto, incluso el entorno social. Yo cuando paseo por, de nada vale que a mi hijo, yo tengo dos hijos, en el colegio tenga una serie de valores y luego paso por al lado de casa y en la obra que tengo al lado de casa pone, cuidado, guardia gitano. Y claro, me dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener cuidado? En fin, entendemos, no sé si me explico, pero tenemos que ampliar la mirada. Claro, el Congreso es de convivencia escolar. Estamos fijando mucho la mirada en la escuela, pero yo intentaba también decir que la escuela no es solo el profesorado y los alumnos, sino también toda la comunidad educativa y ojalá también dentro de esa comunidad educativa podamos integrar otras miradas y otras experiencias. Porque seguro que en todos los ámbitos de barrios, de localidades, etcétera, hay algún tipo de sociedad civil, de organización que también está trabajando por los derechos de las personas migrantes, de las personas LGTBI, de las personas... Es decir, y se puede integrar de alguna forma no solo la mirada de las familias y de los padres de las madres, sino también de la comunidad. Supongo que hay muchas experiencias en este sentido. Yo no soy experto en ello, pero creo que has puesto en la centro una de las cuestiones que pueden ser claves. Segundo, por supuesto, respeto de la diversidad siempre con atención al respeto de los derechos humanos y de otras cuestiones. Es decir, el relativismo se ha acabado. Decía antes Ramón también que la contextualización se había terminado. En nuestro caso, el relativismo cultural también se ha terminado. Es decir, no es la celebración de la diversidad porque sí ir dando por bueno todas las cuestiones, en absoluto. Es decir, las normas y los valores tienen que ser compartidos para todos y para todas. Y por lo que ha dicho el compañero del LGTBI, yo creo que puede ser una buena estrategia. De hecho, se han hecho muchísimos festivales por la diversidad, por la inmigración. O sea, ha habido millones de nombres para todos ellos. Tiene que ser una estrategia más. Es decir, yo creo que, yo decía antes, a mí me toca la parte más rollo dentro del fría. Es importante que sepamos cuáles son los conceptos. Es importante que contextualicemos qué está sucediendo. Pero claro, con los chicos y con las chicas no podemos trabajar llevando un tocho de estadísticas. No podemos trabajar llevando el dosier de la ECRI. Tenemos que buscar estrategias y entre ellas las estrategias de trabajo lúdico me parece que son muy buenas para trabajar en este sentido. ¿Cómo? Bueno, pues ahí creo que habría muchas otras cosas que poder resolver. Que me parece que es una parte más... Una cosa muy breve. Para construir un espacio de convivencia inclusivo e intercultural es esencial transformar completamente la escuela en un espacio en el que tenga cabida precisamente las experiencias, no sé llamarla privada, más bien personales, de todos los estudiantes, de todos los niños que acuden a la escuela, niños y niñas. Por lo tanto, ahí es donde de alguna manera aflora lo que cada cual trae de su socialización primaria, de su familia, de su barrio. Aflora en la escuela. Es donde tiene que aflorar precisamente para cuestionarlo, para profundizar en ello. Y por lo tanto es fundamental incorporar a todas las familias a los procesos educativos. Yo creo que los grupos interactivos, por ejemplo, eso lo solucionan de una forma brillante. Y sin eso, pues, ¿dónde vamos ahora? La escuela del siglo XXI ya no puede ser esa institución decimonónica, en fin, que todo tenemos aún en la mente. Es fundamental que las familias entren en los procesos educativos que se ponen en marcha en la escuela. Y esto nos lleva a que desde ahí y desde ese planteamiento cualquier tipo de visibilización que venga a través o a raíz de procesos lúdicos pueda ser realmente real, pueda desarrollarse en la escuela. Aunque yo siempre prefiero que de alguna forma eso parta en sí mismo de la iniciativa de esas comunidades de aprendizaje porque es una forma de celebrar algo que si no se comparte, si no se ha reflexionado primero, si no está de alguna manera en el consenso de toda la comunidad, pues no tendría sentido como celebración. Por lo tanto, yo creo que sería una consecuencia en sí de un trabajo previo de reflexión sobre la diversidad cultural, sobre la diversidad humana en general. Si queréis, podemos continuar luego el debate en el espacio de la comida porque ahora yo creo que ya tenemos que dar paso a la mesa siguiente. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias por dejarnos aquí una vez más el reto de comprometernos con transformar el entorno, cada uno desde el sitio donde estemos. Y con esto acabamos esta mesa y damos paso a la siguiente. Gracias.